Bien, Marían, ahora me corresponde darte feedback para el blog que diseñaste para el proyecto. El título es interesante, imagino entiendo podcasts like There is no tomorrow. Es con la idea de que los muchachos aprendan a utilizar podcasts, grabar, etcétera, con mucha frecuencia. Tienen las tres páginas, tal y como se indica en las instrucciones. Y en el tutorial para la semana 2, en el libro de la semana 2. Vamos a comenzar con el About Me. Lo primero que veo es que tienes acá el player para esta primera página de presentación. Ahora, el problema que veo es con el contenido. Si recuerdas el tutorial, allí les indico que deben tener un texto que indique el porqué del blog. Y describir la imagen que están utilizando, por qué seleccionaron esa imagen. Entonces, por favor, a los ajustes que corresponden a esta primera página. Ahora, no entiendo por qué se ve esto acá. Esto no se debe ver. Como ves acá en mi blog, acá no se ve más nada, sino solamente la hoja de presentación. Vámonos a My Podcasts. En la página de My Podcasts, excelente, muy bien. Aquí veo que tienes tus dos códigos embebidos, se ven excelente. Y estoy seguro que si un estudiante ve esto, le va a llamar más la atención que un enlace, por ejemplo. Muy bien, excelente. Ahora, de nuevo, no entiendo por qué se ve esto acá. Esto no se debe ver. Te lo voy a mostrar acá. Fíjate que acá puedes ver que están los códigos y no hay más nada, sino solamente eso. Vamos a la tercera página. Y acá está la descripción de tu proyecto. Y lo que entiendo en la descripción de tu proyecto es que es para entrenar a los muchachos al uso de SoundCloud y Blogger, que está muy bien. Eso, inclusive, está relacionado con Digital Literacy. Y es el procedimiento que describes acá. Bastante bien, excelente. Pero, de nuevo, ¿por qué aparece esta entrada acá? Fíjate, si ves la hoja de mi proyecto, acá solamente está la descripción del proyecto. Por favor, haz los ajustes necesarios. Pero, bastante bien, me gusta.